Pero, por lo pronto, vamos con Gonzalo Oliveros. ¿Cómo estás, Gonzalo? Ya chole, ¿no? Afortunadamente bien. Ya chole con lo de Will Smith, ¿no? A ver, ya no iba a hablar de eso, pero ya que quieres hablar de eso... Yo lo veo muy sencillo. Claro que la paleada está dura. O sea, todavía hoy en la mañana Jada Pink Smith sacó un post en Instagram diciendo que es momento de sanar y que ella está lista. Bueno, no estaba lista el domingo pasado, ¿no? Creo que es parte de... Mira, creo que como seres humanos disfrutamos el ver caer a una figura, a una estrella. Y buscamos la manera de a partir de esa derrota, de ese momento de debilidad, de ese error, de lo que tú quieras, como quieres decirle, Emilio, intentar con eso ser... ¿Cómo explicarlo? Sentirlos más humanos, sentirlos más falibles, como lo somos todos, cuando en realidad siempre lo han sido. Y en el caso de Will Smith era muy obvio que iba a terminar sucediendo algo así. Es un hombre que su carrera la ha basado en ser el buena ondita, en ser el hombre que le gusta la broma, la burla, la sorna, el ser el que no se tomaba la vida tan en serio. La gran mayoría de sus papeles en el inicio de su carrera fueron eso. Y luego, de hecho, hasta sus actuaciones, como en Concussion, o como en Ali, o como en The Pursuit of Happiness, tienen esa característica en donde no puedes convertir en tragedia ni siquiera la misma tragedia. Entonces, era muy obvio que iba a terminar esta sensación de... Es un momento de apalearlo por un terrible error. Terrible error. Es... No se puede... La violencia, bajo ninguna circunstancia, se puede... Se puede justificar. O sea, yo lo que creo específicamente es que tenemos que ser mucho más... Mucho más claros en ello, pero también entender cómo hemos utilizado en las últimas horas el tema para desviarlo de otro tipo de cosas que tienen que ver con nosotros mismos, Emilio. Sí, sin duda, sin duda. Hay cosas más importantes. Por eso te digo, ya, Chole, porque sí creo que hay cosas mucho más importantes. Y todavía ayer que ya llegué en la noche a casa, a la casa de todos, ya, o sea, seguí en... Prendí la televisión y todos y otros programas y bla, 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 y todas las cadenas. Y así, todo mundo hablando de eso y dices, ya, ya, bye. Ya hay cosas más importantes. Creo que hay que entender algo, Emilio, y creo que puede estar de acuerdo conmigo, ¿no? O sea, una parte importante del mundo sabe quién es Will Smith, pero no le interesa todo lo que está alrededor. Puede ser que no sepa quién es Chris Rock. Puede ser que no sepa que había una entrega del Oscar. Puede ser que no le interesara que Will Smith había hecho una película sobre el padre de las hermanas Williams. O sea, todo el contexto que está alrededor, tú y yo está dentro de nuestro código de lenguaje y la manera en la cual participamos de estas noticias, pero no la mayoría de la gente sabe lo que está atrás. Lo que sabían es que un par de hombres se dieron una golpiza en un programa de televisión. ¿Es válido que se explique todo? Sí, que se dé contexto, por supuesto. Esto es una noticia que ya para hoy no debiera de seguir siendo noticia, a excepción de que yo creo que sirve muy bien para que entendamos varias cosas. Uno, siguen vivas las entregas de premios. Esa sería la primera pregunta. ¿Son válidas todavía? ¿Son interesantes? La gente, o sea, no era necesariamente un gran éxito que ni siquiera doble en la apuesta, ¿no? O sea, 57% cuando alrededor tenías no necesariamente la mejor programación, bueno, pues es algo que llama poderosamente la atención. Pero en realidad influyen como anteriormente influían. Recordemos que no nos fallamos con la finta, Emilio. Las entregas de premios siempre han sido un vehículo de promoción y publicidad. No son de que estén premiando lo mejor del cine. No, tampoco. O sea, siempre ha habido esta competencia entre comillas, comillas, el cine de arte y el cine comercial. Recordemos, Cima, no sé si puedo estar fallando, pero hasta donde yo recuerdo, lo que el viento se llevó, perdió el Oscar a Mejor Película contra el Mago de Oz. Es más, ahí está Carlos Armando que me lo puede decir que es un experto. Pero siempre ha sido el pleito. Entonces, ¿hoy en día existe ese pleito? O sea, no me voy más allá que Coda. ¿Es una película que realmente la gente tiene ganas de verla y aumentaron sus streamings en Apple Plus durante las últimas horas o en Amazon? Lo dudo. Igual que El Poder del Perro o Hamlet, digo, Macbeth de Denzel Washington hecho por el hermano Cohen. Lo dudo, sinceramente lo dudo. Creo que hay una parte en donde la academia se ha alejado tanto ya de lo que está pasando en la vida cotidiana de la gente que consume cine como sucede con el premio Grammy. O sea, yo creo que el Grammy también tiene una lejanía muy específica de quien está consumiendo música y de la forma en que consume música. Y lo mismo nos vamos en cada uno de los distintos premios. Creo que ya nos estamos alejando porque la manera en la que consumimos todo se transformó. Mira, de hecho, el tema que iba a tratar es que en las últimas 48 horas sucedieron dos cosas interesantes en el mundo de las noticias. No sé si viste que Televisa reconfiguró todo su empaquetamiento noticioso y que ahora ya no se llaman Noticieros Televisa. Es una submarca, pero en realidad son una cosa que se llama N más media, en donde está metido un canal digital, están los noticieros del Canal 2, está Foro TV, están las regionales, está etcétera, 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 tratando de apelar a una audiencia distinta. Al mismo tiempo, de la misma manera, tienes por el otro lado lo que está haciendo CNN. Hoy CNN está lanzando su sistema, que no es necesariamente streaming como tal, porque es una combinación entre programas en streaming y programas en video on demand que se llama CNN Plus, que por seis dólares al mes, sesenta dólares al año, puedes tener contenidos diferentes, diferenciados a lo que hay en un canal de noticias. Aquí es en donde salta. Pues no un canal de noticias tendría que tener noticias, sería lo lógico, pero como las noticias hoy en día la gente ya las está consumiendo de una manera distinta, las noticias hoy en día las está viendo la gente a través de redes sociales, si yo te preguntara, pues es muy probable que te hayas enterado de las noticias de hoy o de este cese al fuego de Rusia en territorio ucraniano a través de un tuit. Entonces, la manera en la cual los medios estamos mutando a que ahora tenemos que dar más contexto, de que tenemos que dar mayor opinión, que debemos tener un análisis mucho más sosegado, pues es obvio que tiene que ver con la incursión de las redes sociales. Y un canal de noticias, pues tiene que dar también estos elementos que tal vez no lo pueda dar en su canal principal, porque el canal principal sí tiene que tener imágenes al momento, solo que no las puedes repetir una y otra y otra vez. Y a eso agrégale pues la transformación también de las noticias locales, en donde los noticieros locales tienen que darle a la audiencia cada vez, y esa es la gran discusión, ¿qué le das a la audiencia en un noticiero local? ¿Más nota roja o más nota social? Porque puede ser que la nota social sea igual de atractiva que la roja, solo que la roja se convierte en algo que se puede hacer de una manufactura muy sencilla y muy rápida. El escándalo y la estridencia siempre vende, porque la gente se siente cercano a ello a partir de la evasión. Le pasó a él y no me pasó a mí. ¿Cómo? Cuando llegas y le das una cachetada a un presentador en el premio Oscar. Regresando rapidísimo a lo que estabas diciendo en torno al tema de las noticias, ¿tú sigues viendo que sigues siendo rentable los noticiarios ya, sobre todo de televisión? Porque me parece que muchos de las cadenas de reporteros y de gente que te corrobore que la información es real y en un conductor que tenga credibilidad. Y eso es difícil, porque la credibilidad en un país como México cada día es más oxidada. Puede ser estridente, pero no necesariamente creíble. Híjole, sí, pues sí. Te quedas tantito en la línea a ver si podemos hacer contacto con Fer. Vamos a la pausa y ahorita... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!